Arrancamos para comentarle que el gobierno iniciará desde este jueves operativos de control. Para bajar los precios de alimentos que se consideran que subieron, estamos hablando tanto del tomate y el arroz. El tomate y la cebolla se han incrementado en forma desmedida, también en las dos. Y sobre estos tres productos, hemos ya acordado realizar un plan de acción que la vamos a ejecutar en forma inmediata para controlar el ágil y la especulación que están cometiendo algunos especuladores. ¿Qué justifica el incremento en estos productos? No en la dimensión que se ha incrementado. Normalmente tenemos incremento de precios en esta época del año debido al invierno, debido a la baja cosecha que se tiene de los productos, pero no en las dimensiones que está sufriendo el tomate principalmente y el arroz. ¿Cuándo iniciarán estos operativos? ¿Dónde? Ya está nuestro plan. A partir del día de mañana vamos a realizar el operativo que hemos diseñado. No lo podemos anunciar dónde, porque es un tema de estrategia. Y en Sucre conforman el Comité de Seguridad Alimentaria. Todo esto para evitar el incremento de precios en los productos de la canasta familiar. Evitar el incremento de precios que se están registrando en algunos productos es el propósito del Comité de Seguridad Alimentaria que conformó la Oficina de Defensa del Consumidor. Limber Miranda, representante de esta instancia, dice que ya se lograron importantes avances en la consolidación de este comité, que velará porque los intermediarios de los productos no incrementen el precio. Es así que ya se definió acciones con los vendedores de carne y pollo para que se comience a garantizar que el precio de este producto no se incremente cuando llegue a la canasta familiar. Entonces eso es lo que venimos en este momento trabajando y obviamente que genera una preocupación a toda la población esta subida de los precios. Además se está trabajando en el precio de los productos agrícolas que llegan a los mercados y que en algunos casos están sufriendo un incremento por las heladas, las sequías y los bloqueos que lamentablemente afectaron el precio del producto final. También en las fronteras del país se va a reforzar el despliegue de militares y personal de la aduana para poder evitar la salida ilegal de los principales alimentos de la canasta familiar. Vamos a acordar también controles en diferentes rutas clandestinas que ellos conocen que también a través de una coordinación con otras instituciones como el Sena Saga vamos a realizar también este tipo de controles. El viceministerio de lucha contra el contrabando iniciará los operativos de control en las fronteras de Perú y Brasil para evitar la salida de los principales alimentos de la canasta familiar. El día de mañana ya estamos realizando un operativo allá en el norte del país, en Covija es un operativo que vamos a realizar en una frontera donde también existe el tema del contrabando que ingresa por el Perú y así mismo también se va a realizar un control. Posteriormente dentro de los próximos días también en este mes tenemos operativos binacionales también con las hermanas de Perú y ya en esta parte del occidente vamos a definir exactamente en qué sector vamos a hacer estos operativos. En Argentina se identificaron tres rutas principales por donde saldrían productos de forma ilegal pero con el Perú se identificaron cuatro. Entre los lugares críticos está Tiquina, Puerto Acosta y Desaguadero. Los lugares más críticos que en su momento se tienen que trabajar de una manera conjunta no solamente las Fuerzas Armadas sino también con otras instituciones que son responsables también de la vigilancia y control de estos puntos fronterizos. Estamos realizando toda esa cobertura. En esta línea el gobierno estableció que todo cargamento que sea sorprendido sacando productos de país de forma ilegal será decomisado y posteriormente comercializado a un precio justo en los diferentes centros de abasto de país. ¡Gracias!